MANTENERTE INFORMADO Esto siempre ha sido nuestra primicia por más de cuatro décadas, acompañando a Chiapas, México y el mundo en su desarrollo. Durante este tiempo hemos crecido, primero con la prensa tradicional y después integramos una rotativa que fue punta de lanza en el Estado. Hace casi 11 años fuimos pioneros en la transmisión del primer noticiero por Internet. Ahora contamos con 13 programas, desde informativos, de política, de entrevistas, de boga hasta entretenimiento. ¡Vamos creciendo! Ya tenemos dos programas de radio por Internet porque le apostamos a la era digital. Hoy en día somos el único medio de comunicación en Chiapas que cuenta con prensa escrita, multimedia y radio. Sin duda, nos renovamos para seguir informándote y llevarte la mejor diversión. Hoy queremos decirte gracias. Gracias por acompañarnos durante estos 46 años y esperamos que continúes con nosotros. Diario de Chiapas. La verdad impresa. La verdad impresa. La verdad impresa.